Maneja un tracto o camión De Culiacana, Tijuana Su nombre es Manuel Tamayo Hombre sencillo y alegre Querido por mucha gente Por las hembras adorado Por donde quiera que va Siempre le tienden la mano Amigo de los amigos Cuando lo han necesitado Él siempre estará presente Para ayudar al hermano Su familia lo respeta Porque a todos ha ayudado Y su madre Doña Nata Su bendición le ha mandado Que le hace falta la nata Que no le haya dado Tamayo Él siempre viaja con Dios Por la oración de su esposa Por eso en la carretera Nunca le ha pasado nada Dice que al hombre decente Ni lo retenes lo para Que le canten los compadres A ese hombre tan afamado En Sinaloa y la frontera Siempre andar acompañado Cuiden todos a sus pollas Que ya va a llegar Tamayo Toque mi grupo norteño Y que nos cante Tamayo La canción de José Alfredo Que el corazón le ha llegado Toque el de paloma negra Ahorita que está tomando Cuando Dios me llame a cuentas Y estén todos a mi lado Quiero pedirle disculpas Si en algo les he fallado En especial a mi esposa Que es lo que más he dañado Quiero decirles a todos Lo que nunca han escuchado Perdónenme mi familia Si en algo les he fallado Yo los quiero a mi manera Y siempre estaré a su lado Perdónenme mi sueño Y siempre estaré a su lado Y siempre estaré a su lado Y siempre estaré a tu liksom Perdónenme mi Review